No somos ángeles, el pecado no es celestial Pero cuando te veo a mí aquí bailar Se me sale el demonio que llevo aquí dentro y no lo puedo controlar Solo le pido desnudarte una vez más Adiós, cámara acción, puesto pa'l show Atento a la televisión, tira el quilombo que se formó Toda la gente que involucró Solo por llamarla y visitarla Lo sabe todo con Chabamba En Copacabana, también la paz Me preguntan toda esta vaina ¿Cómo hay dinero? ¿Quieren carros? ¿Jugos y hoteles? No, 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 somos ángeles ¿Cómo hay dinero? ¿Quieren carros? ¿Cómo hay dinero? ¿Quieren carros? No, 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 somos ángeles No somos ángeles, el pecado no es celestial Pero cuando te veo a mí aquí bailar Se me sale el demonio que llevo aquí dentro y no lo puedo controlar Solo le pido desnudarte una vez Paparazzi, piden dinero Quieren ligarte con el mundo entero Modelos, champaña, lucir pa' la foto Sacude tu vida como un terremoto Y cuando fue por llamarla a usted No pensé que sería una trampa Con la foto que vendiste Terminamos, primera plana Compa y dinero quieren carros Mujos y hoteles No, 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 somos ángeles Somos ángeles Compa y dinero quieren carros Mujos y hoteles No, 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 somos ángeles Santa Lujo Bija Arriba la mano En Puerto Suárez Arriba la mano Y mi gente suger Arriba la mano Allá con Chabamba Arriba la mano Todos Potosí Arriba la mano Agustín Saavedra Arriba la mano Y todos Tarija Arriba la mano Los bolivianos son como hermanos Somos ángeles, el pecado no es celestial Pero cuando te veo a mí aquí bailar Se me sale el demonio que llevo aquí dentro y no lo puedo controlar Solo le pido, desnúdate una vez más Todos somos ángeles, el pecado no es celestial Pero cuando te veo a mí aquí bailar Se me sale el demonio que llevo aquí dentro y no lo puedo controlar Solo le pido, desnúdate una vez más Chau Sábado con original beat maker Rigio con más flow De Bolivia pa' el mundo La información No somos ángeles Super Bro